Magicochi TV presenta Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita ¡Empecemos con el video! Entonces por la ventana se ve una silueta ¡Es el hombre de la ventana que viene a llevarse a la niña! ¡Ay que miedo! No le cuentes más a sus vuestros, después quiere dormir conmigo Papá, ya sabemos que sos vos ¡Soy el viejo de la bolsa! No es el viejo de la bolsa, es el hombre de la ventana ¡Ah si! Bueno... ¡Soy el hombre de la ventana! ¡La voy a abrir para que entre el chiflete! Papá rendite, nunca nos vas a asustar ¿Quién nos va a asustar? Vos, que tratás de asustarnos saliendo por la ventana ¿Qué? ¡Si está de noche! ¡Yo ni loco salgo afuera! ¡Callero! No te pierdas este grandioso video de... ¡El hombre de la ventana! Hacele click, lo tenés ahí Hacele click y anda a mirarlo ¡Déjale un comentario! ¡Déjale un like! ¡Y suscríbete al canal! ¡Yo soy Casimocho! ¡Y nos vemos mañana con otro video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!